Una vez bailaba yo con mi novia en el callón Y yo bailaba cerradito y ella bailaba apretado Y me apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado Cuando cheque que mi seda me tenía el ojo clavado Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Así le dije a mi novia para que oiga a mi suegra Y mi hija no te estés tanto, mira que estoy confucao Mejor bailemos abierto porque el cielo me ha respirao Y enseguida que mi suegra comentaba con la gente Y yo por dentro me reía y pensaba ya entusiasmado Vieja linda si me viera cuando bailo bien pegado Pero para complacerla y seguirle la corriente Le expliqué el ojo a mi novia, seguí bailando decente Va a completar un cuento y hacía todo derechito Bailando siempre bailando, cantaba yo este versito Y enseguida que mi suegra comentaba con la gente Y yo por dentro me reía y pensaba ya entusiasmado Vaya entusiasmado Vieja linda si me viera cuando bailo bien pegado Pero para complacerla y seguirle la corriente Le expliqué el ojo a mi novia, seguí bailando decente Y va a completar el cuento y hacía todo derechito Bailando siempre bailando, cantaba yo este versito Bailando siempre bailando, cantaba yo este versito Y yo por dentro me he quedado No quiero zapado Pegando la hebilla Si bailo pegado Y suena me mira Me tienes chequeado Y yo quiero presentarles la trompeza Oye Paternina Pica Cosa, mosquitos ¡Viene el mesqui! Pica, mosco, pica Pica, mosco, pica Pica, mosco, pica Que es más refinao, vamos a bailar suelto, no quiero zampao, pegando la hebilla, si bailo pegao, mi suena me mira, me tiene chequeao. ¡Bailador!